¿Qué hubo mi gente? Soy Jim Cade, un preso en el mundo real. Bueno, me dijeron que lo dijera más lento, pues ahí está, más despacio. Ahí está, pues. Bueno, a lo que vengo. Vengo a esto. Vengo a hablarles de lo ilógico, ¿ok? Yo he leído en varias ocasiones que me han comentado, me dicen, oye, si no te hubieran agarrado preso, hubieras seguido delinquiendo, ¿ok? Mi respuesta a eso es similar a como, si yo hubiera sido el príncipe de Inglaterra, o si yo no hubiera nacido, o si el que comenta no me hubiera conocido, o sea, es algo ilógico, simplemente el hubiera no existe, ¿me entiendes? Lo que es, eso es, lo que hay, es lo que hay, ¿ok? Ahí es donde tenemos ese bendito problema, ¿ok? Cuando la gente empieza a reprocharse por lo que hubiera podido haber sido, y empiezan a reprocharse, a reprocharse por algo ilógico que no existe como el hubiera, ¿ok? Cuando uno comete un error, en vez de reprocharse por lo que hizo, lo que uno tiene que hacer es responsabilizarse por lo que ya está hecho, enfrentar lo que ya tiene, que es la realidad, ver a dónde fue que la cajetió, bueno, que la regó, y inventarlo, remediarlo, y cambiarlo para algo mejor. Por eso es de que hay que pensar antes de hacer las cosas, porque lo que ahora hacemos son las consecuencias de nuestro futuro. Ok, ahora bien, como para mí el hubiera no existe, entonces yo no puedo estarme reprochando por lo que hubiera podido hacer, porque simplemente sería como reprocharme algo que yo no puedo remediar, ¿ok? Ahora lo que me queda es mirar hacia el futuro, y a ver qué es lo que puedo hacer mejor en el futuro, no lo que hubiera podido hacer, ¿ok? Porque allí es donde la gente se decepciona, ¿ok? Porque hay mucha gente que viven en reproche, viven presas en reproche de su vida misma, porque en alguna época la regaron, o porque se fijaron en la persona equivocada, o porque le dieron hijos a quien no debía, o porque la fregale media por un sinfín de razones, y la gente vive presa en frustración de lo que hubiera podido haber sido que no existe simplemente. Ahora lo que es, acepte lo que tiene, enmende sus errores, aprenda y sea mejor para el día de mañana. Es lo que yo trato. Lo que ahora yo trato es purificarme, ¿ok? Limpiar todas las estupideces que hice, mejorar, ¿y para quién? Para mí, para ser una mejor persona, un mejor ciudadano, y no regresar a este mugroso lugar, y también por mi generación, porque yo, yo personalmente, yo no quiero y no permitiré, y corre por mi cuenta, que un hijo mío no venga a dar a este lugar, que mi generación no venga a dar aquí. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr con mi experiencia, por lo que yo ya viví. Por eso es que ahora, con la mentalidad que he agarrado, y por todas las cosas que he aprendido, lo que yo pienso y lo que hago, es inculcarles a mi generación cosas diferentes, como esta, por ejemplo. En una familia pobre, lo que te inculcan es, está magnífico, ¿no? Que haya, en la familia, en mi familia, por ejemplo, siempre hubieron valores, siempre hay valores, gente trabajadora, gente de bien. Pero lo que te inculcan, este, dice, aunque trabaja, sea empleado, sea gato, no tiene nada malo ser gato, ser ayudante, ser lo que sea. Pero en una familia pobre, normalmente no te inculcan cosas, como por ejemplo, instruyete, descubre la capacidad intelectual que todos tenemos para que te desarrolles como un gran empresario, como un gran profesional, como un gran artista. Eso no te lo dicen en las familias pobres. Las familias pobres te hacen, siempre te dicen, trabajas y trabajas, pero no te dicen, no te hablan de lo que tú puedes ser capaz. Que todos tenemos esa capacidad. Si ustedes ven, ¿Cuándo ustedes han visto un millonario en la calle borracho? Sí los hay, ¿verdad? Pero ¿cuándo lo han visto un millonario en la calle borracho, perdido y todo eso? No, ¿verdad que no? Porque son personas inteligentes. La mayoría de la gente que usa drogas, borrachitos y toda esta vaina son gente pobre. ¿Sí me entienden? Porque la pobreza te conecta con toda la pobreza. Muchas veces no viene de las cosas materiales, sino que viene de aquí. Entonces, yo lo que he aprendido es agarrar una mente millonaria y no precisamente una mente millonaria, estoy hablando de cosas económicas. Porque cuando tienes una cosa de una mente millonaria, una mente rica en conocimiento, cuando yo hablo de millones, no hablo de cosas económicas, sino que de conocimiento. Porque en la familia pobre, como en la mía, es lo que hemos carecido. Falta de conocimiento intelectual. Entonces, por eso es que yo quiero cambiar el rumbo de mi generación, mis hijos, mis nietos. Quiero que sean diferentes a mí y diferentes a mis antepasados o a los más grandes que yo. Por eso es que yo trato de instruirme cada día a aprender para no ser un ignorante. Porque no hay peor pobreza, no hay peor prisión que la ignorancia, el no saber. Y eso es lo que te lleva a cometer errores por falta de conocimiento, por falta de todo, simplemente. Así que mi gente, mi mejor consejo que le puedo dar a usted es este. Nunca frustrarse por las cosas que usted no tiene el control en las manos, como él hubiera. Porque yo, por ejemplo, ustedes me ven que yo estoy en tranquilito, así, ya les dije el tiempo que traigo, la sentencia y toda esa vaina y todo, y todo. Y a mí me ven que no me preocupo. Y no me preocupo no es porque me guste el lugar o porque no trabajo y porque aquí me pagan la luz. No, 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 yo quisiera pagar luz, pagar todo lo que tenga que pagar de mis responsabilidades y no estar aquí. Pero como esto es lo que hay y no puedo hacer nada al respecto como para cambiar mi situación, como no tengo el control en mis manos, entonces tampoco me frustro. Porque sería el frustrarse por algo que tú no puedes hacer nada al respecto, nada más a mí se me haría el tiempo más difícil y con frustrarme no voy a solucionar nada, con llorar no voy a solucionar nada. Entonces lo que hago es, mire, me relajo, dejo que el tiempo fluya porque eventualmente esto va a quedar en el recuerdo, va a quedar en mi pasado, va a quedar en lo que, en mi historia, lo que yo le voy a platicar a mis hijos, a mis nietos y todo eso. Cosa que no me siento orgulloso de estar aquí. Lo reitero, no me siento orgulloso pero me tocó, lo estoy, no puedo hacer nada al respecto, solamente mejorar cada día para ser alguien mejor y no vivir de reproches porque al reprocharte no te lleva a ningún lado más que a decepcionarte de ti mismo, de la vida misma y por último terminar decepcionado no vale, empieza con esto, la vida no tiene sentido, la vida no vale la pena, la vida es más, soy una, soy un nada así que voy a y ahí es donde vienen las depresiones, vienen que no le encuentras el sentido a la vida y así. Qué feo, ¿verdad? Qué raro y qué feo que un preso te esté dando diciendo esto pero es la realidad mi gente, quien lo entendió lo entendió y quien no lo entendió vuelve a ver el video para que lo entiendan, así que eso es así como yo pienso y así es lo que yo pienso del hubiera, es algo ilógico y que no puedo darle una respuesta, no le tengo respuesta al hubiera, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado si no te hubieran agarrado por eso? Hubiera seguido delinquiendo, a lo mejor estuviera muerto, a lo mejor estuviera, lo que es eso es y punto. Usted también, lo que usted tiene, eso es. Ahora bien, lo que usted tiene, eso es, pero usted puede ser, lo que puede ser, eso es lo que se cuenta, lo que puede ser mañana. hay que sembrar cosas buenas para mañana tener resultados positivos y es lo que yo trato de hacer, sembrar cosas buenas y los resultados están viniendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero están llegando. Así que, mi gente, les mando un fuerte abrazo, espero que me hayan entendido, mi moraleja, mi, 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 mi filosofía, espero y les haya quedado claro, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, Jim Kay, un preso en el mundo real, síganme en Facebook como Jim Kay, un preso en el mundo real 2, síganme en Instagram como preso en el mundo real y suscríbanse a este canal, háblele a todo el mundo de este canal, vamos para el millón, vamos para el millón, Jim Kay, me voy, el hubiera no existe, lo que hay, es lo que hay, ni modo, es lo que hay, es lo que hay y llorar es bueno porque vas a terminar enfermo, tanto mentalmente como físicamente, así de que, paz, 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 así que, tranquilidad, serenidad y enfoque para el día de mañana, camina por la sombrita, pero no por el lado, sino que haciendo las cosas bien, y ustedes no vengan para acá, no vengan para acá, porque aquí lo van a recibir con vaselina, jejeje, Jim Kay, no,